Quienes me conocen saben que me gustan esta clase de videojuegos, videojuegos simples que puedes abrir al momento y jugar sin pensar demasiado. Cetris es un videojuego traído de la mano de Sue Games, donde sin tiempo límite llenaremos figuras complejas utilizando piezas cúbicas de distintas formas y colores. Podremos girar y voltear las piezas a nuestro antojo para poder resolver cada uno de los 80 niveles. Cetris cumple siendo un buen juego pero mal adaptado al mundo del videojuego, imitando a los puzzles físicos de rellenar las figuras con bloques de tetris. Dichos son bastante divertidos y te permiten pensar constantemente y probar nuevas soluciones, al saber que existe una solución desde un punto de vista matemático aunque no puedas verla a simple vista, y al final de cuentas ese es el chiste. Sue Games ha realizado increíbles juegos indies de muchos géneros y por lo que yo siempre he alabado el estudio es su accesibilidad y su curva de dificultad amigable, y ese título increíblemente no tiene nada de eso. Es hasta raro que un título tan simple como Cetris termine sin pulir, sin una buena curva de dificultad y sin herramientas de ayuda al jugador, casi se siente como un juego sin cariño. Algo raro porque juegos más simples de esta misma compañía como en 2048 incluyen habilidades activas por partes de personajes jugables, y ni hablar de los juegos rítmicos que han hecho o los breakouts, donde podríamos recurrir a habilidades pasivas o ventajas de realizar un buen trabajo con combos de aumentos de puntajes, pero me gusta criticar un juego por lo que es, y no por lo que no es, así que mejor hablemos desde sus orígenes. Esta clase de juegos físicos están planeados para durar horas, días e incluso semanas, y tiene la ventaja de ser pequeños y fácilmente portables, por lo que puedes llevarlos en tu mochila o bolsa e intentar resolverlos más tarde. Así que no me sorprendería que este fuera un videojuego de móvil, donde puedes abrirlo de repente e intentar solucionar un par de figuras. El problema es que es un juego de computador, con un control adaptado al ratón o a un mando físico, y te fuerza a comprometerte y perder cualquier progreso si sales a mitad de un nivel. Cetris es un buen juego de puzles, pero termina no siendo demasiado divertido. Las sesiones de juego terminan siendo bastante cortas, porque el juego te drena mentalmente, y quizás sea solo yo, pero es un juego muy desafiante. No tienes ninguna pista de dónde debe ir ni uno solo de los bloques en la mayoría de los niveles, por lo que puedes pensar que están mal 2, 3 o 4 figuras, cuando en realidad toda la base está mal, y nada te indica lo contrario. Y ya que existen tantas posibilidades, sientes que lo resuelves por mera suerte o por casualidad, y no por habilidad, lo que te hace no sentir satisfacción de ningún tipo al pasar cada uno de los 80 niveles. Esto sería fácilmente solucionable con un sistema de pistas, o increíblemente reduciendo el espacio de bloques jugables. Uno de cada 10 niveles tiene algunos espacios de la base de un color específico, y se supone que es para aumentar la dificultad, pero terminan siendo niveles más fáciles y divertidos, al darte una pequeña pequeñísima pista. Y esto me hace pensar que no sabían o no estaban viendo muy bien hacia dónde iba su propio videojuego. Aún así, no todo es malo. El modo contra reloj de 3 piezas es muy divertido. Los niveles son una versión pequeña del modo de juego normal con solo 3 figuras para colocar y 5 minutos por sesión. Cada vez son figuras más raras y espacios más complicados, pero solo existen las mismas posibilidades. Aproximadamente 9 posibilidades por nivel, y el desafío está en descifrar rápido para completar la máxima cantidad de niveles en el tiempo límite. Tanto con un juego más divertido que premia tu velocidad. Y supongo que cuando uno se acostumbra a las 3 figuras, podrías saltar a la siguiente dificultad, o no, e intentar mejorar su puntaje global en esa categoría. Yo creo que eso ya dependerá de la capacidad de cada uno como jugador, y las ganas que tenga de pensar en ese momento. Yo personalmente creo que este juego vale muchísimo más la pena, y está más pensado que el modo normal. Por lo que, si te interesa, es una opción a la que recomiendo jugar. Como siempre, dejaré el enlace en la descripción al juego de Steam, y espero que quizás no sea un video demasiado simple. Muchas gracias a la gente que me sigue en esta plataforma y en la plataforma Púrpura, y que me ayudan a seguir creando contenido. En especial al señor Green, Patatita, señor Puchi, señor Chepi, señor Soto, a Toretto, y por último a Japoloi Paletín. Muchas gracias por apoyarme mes a mes a seguir haciendo directos o videos. Yo les recuerdo que dependiendo de usted, nos volveremos a ver. ¡Gracias!